Reducir y mitigar los riesgos de inundación durante la temporada de lluvias, ese es el objetivo con la intervención de 100 quebradas en Medellín. En las zonas han sido atendidos 3.142 metros lineales, de los que fueron retirados 3.604 metros cúbicos de sedimentos y 417 metros cúbicos de residuos sólidos que ponían en riesgo de desbordamiento a muchos de estos cauces. Nosotros venimos trabajando en el mantenimiento de los afluentes, pero es importante que todos estemos vigilantes y ayudemos con la conservación y preservación de los afluentes, debido a que muchas de las situaciones de desbordamiento son por el alto volumen de residuos sólidos que obstruyen los afluentes. Es por esto que los mantenimientos y el buen manejo y disposición de los residuos sólidos nos puede ayudar a prevenir estas situaciones. Las intervenciones incluyen limpieza y remoción de residuos, escombros y sedimentos, reparaciones de placas, losas de piso y de canales y coberturas, y estabilización y construcción de obras de infraestructura y de estructuras de protección de cauces. Las comunas en las que se han realizado más intervenciones durante este año son 12 de octubre con 15 puntos intervenidos, San Antonio de Prado y Poblado con 14 puntos en cada una y San Cristóbal con 10 intervenciones realizadas.